Muy bien chicos, nos encontramos en esta siguiente parte del tema de segmentos entre líneas paralelas o segmentos proporcionales. Vamos a comenzar ya. A ver, problema número uno dice por acá. Si L1 es paralela L2 y L2 es paralela L3, calcular X menos Y, profesor. ¿Pero qué es lo que haremos en este caso? Mira, hay que hacer una pequeña prolongación. X por acá, X por acá también, profesor. ¿No? X por acá. Ahí está. Por acá 15, profesor. Por acá 15. Y para arriba Y, profe. Ahí está, Ycita, ¿no? Bien, profesor, acá, profe, le falta su negrita. Ahora sí. Listo. Comenzamos. Mira, nos piden hallar el valor de X menos Y, ¿verdad? Y menos X. Primero es que hallar el valor de Y o el valor de X. Aplicando el teorema de Tales, ¿no? Aplicando el teorema de Tales. Insertamos una ecuación. Y pondremos por acá. Y. A mí sí les da miedo. Entre 15 es igual a 8 entre 10. ¿No? Ahí está. Aplicamos ASPA. Acá va a salir 10Y. Es igual a 15 por 8, profesor, es 80, ¿no? 5 por 8, 40, 90. 90, profesor. Entonces, Y, profe, Y es igual a 9. Hemos hallado, profe, el valor de Y. Hemos hallado el valor de Y. Ahora, ¿qué sigue, profesor? Hallar el valor de X. Vamos a copiar nuestra ecuación nomás que está por acá. Y la ponemos por acá. Ahora, acá, profesor, hay que poner 15 entre X es igual a 10 entre 6, ¿verdad? Aplicamos un ASPA. Perdón. 15 por 6 es 90. No, 80. 80, esto es igual a 10X. Pasamos a dividir, profesor, X vale 8. Y listo. Nos piden hallar Y menos X, o sea, 9 menos 8, profe, esto es 1. Ahí está, ¿ves? Así de fácil. No está nada difícil. El siguiente problema es para ti. Tú lo vas a desarrollar de la misma manera que lo hicimos acá. Ahora, problema número 3. Dice por acá. Calcular X. Si L1 es paralela a L2 y L2 es paralela a L3. Profesor, aplicamos también tales, ¿verdad? Por supuesto, también aplica tales. Aplícale su tales. Profesor, ahí está. Vamos a poner ahora. Copiamos acá arriba, profesor, va a ir X. Entre 15 es igual a 18. Entre 45, profesor. Hacemos una multiplicación. Acá va a quedar 45X es igual a 15 por 18. Muchachos, ¿cuánto es 15 por 18? A ver, colaboren en clase. ¿Cuánto es 15 por 18? ¿Cuánto es 15 por 18? ¿Cuánto es 15 por 18? Profesor, ¿cuánto es 15 por 18? Profesor, es 270. 270, ¿sí o no? Muy bien. 270, profe, 270. ¿Y cuánto es 270 entre 45, hijo? 6, profesor. Entonces, el valor de X, profesor, es 6. Y listo, chicos, se acabó el problemita. Se acabó el ejercicio. El siguiente problema. Profesor, lo mismo, pues, aplicamos tales también, ¿no? Tales en todo, profe. Ya tranquilo, ya va a cambiar. Acá arriba vamos a colocar P entre B, PB, que es 8, sobre PA, que es X más 3. Esto es igual a BQ, que es 10, sobre QC, que es 5. Aplicamos un A, profesor. Acá va a quedar 5 por 8, 40. Es igual a 10X más 30. ¿Verdad? Listo. Pasamos el otro a restar. Acá va a quedar 10. Es igual a 10X. Entonces, profesor, X vale 1. Ahí está. Nada difícil. ¿Ves cuarto? Totalmente sencillo. Nada difícil en este problema. Así de fácil. Simplemente a darse cuenta y saber resolver una ecuación. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Estoy yendo despacio para que no se desesperen en alguna pregunta. ¿Todo claro? No, no. Muy bien. Siguiente problema. Problema número 5. Por favor, atentos. Dice por acá. Hallar X. Acá está X, mira. Tenemos el lado AB. Tenemos la bicicleta exterior BQB. Tenemos la base 8, 5 y X, ¿no? Profesor, bicicleta exterior, ¿qué propiedad podemos usar acá? A ver. Está por acá. Mira, donde dice que AB entre BC es igual a AD entre CD. Vamos a copiar eso. Mira, AB. Voy a poner por acá nomás. AB, que vale 12. AB, que vale 12. Entre BC, en este caso, que vale 8, ¿sí o no? Es igual a AD, o en este caso sería AP, que es 5 más X, entre CP, que es X. ¿Correcto? Correcto. Verificalo, profesor. AD entre CD. Correcto. Muy bien, profesor. Ya tenemos nuestra ecuación. Ahora sí aplicamos ASPA, ¿no? ASPA, pues, hijo. Acá va a ser 12X es igual a 40 más 8X, ¿no? Pasamos a restar. Acá va a quedar 4X es igual a 40. ¿Cuánto vale X? 10. 10. Y se acabó el ejercicio. ¿Ves? Profe, qué facilito está. Está facilito, pues, hijita. ¿Ves? El siguiente problema lo vas a hacer de la misma manera, ¿ya? El siguiente problemita es para ti. Este se repite, creo. A ver, BC es igual a 7. Ah, no, profe. Es diferente. Profe, usted puede hacer S, por favor. Y nosotros hacemos la anterior. Ya. Yo voy a hacer el que está por acá, el número 7, ¿ya? Calcular AR. Rápido, calcular la parte que está por acá. Ahora, dice que AB vale 6. AB, profe, vale 6. Ahí está. Ahí vale 6. BC, profe, vale 8. BC, profe, que está por acá. Vale 8. AC, profesor, vale 7. AC, ¿cuál es? AC. Ah, ah, me cayó en un error. No puede ser así. Porque AC no puede ser todo, ¿sí o no? Vamos a ver si se me pasó algo por acá. No. A ver. AB vale 6. BC vale... Para mí, ¿qué BC es esto? A ver, un segundo. Vamos a verlo. Ah, profesor. Ya, profesor. Está bien, profe. Este, AC dice BC, profesor, vale 6. BC es el que está por acá afuera, profe. BC vale 8, perdón. Este BC, profe, debe estar por acá. O, profe, lo volteó. Ahí está. Este BC dice que vale 8, ¿no? Este que está por acá vale 6. Ahí está 6, 8. AC vale 7. Todo esto, profesor, vale 7. Vamos a colocarlo acá abajo. Todo vale 7. Ahí está. Ahora, ¿qué propiedad vamos a usar acá? Vamos a usar la propiedad de la bicicletriz. ¿Qué es la propiedad de la bicicletriz? Que AB sobre BC es igual a AR sobre RC. Vamos a colocarlo, ¿ya? Insertamos por acá una ecuación. Insertar. Listo. AB, que vale 6. Sobre AB, que vale 6. Sobre BC, que vale 8. Es igual a ¿quién? Es igual a AR, pero AR es lo que te piden allá. O sea, vamos a dejarle AR sobre... Todo, ¿no? Sobre AC. ¿Qué viene a ser? AR menos 7. ¿Qué viene a ser? ¿No? O 7 menos AR, profe. 7 menos AR. Ahí está. Así es la primera solución. AR. Profesor, aplicamos un ASPA. Acá va a quedar 42. Menos 6 veces AR. AR es igual a 2 veces AR. ¿Verdad? Pasamos a restar y a sumar. Profesor, acá va a quedar... Ajá, acá va a quedar 42. Es igual a 8 veces AR. ¿Cuánto vale AR, chicos? ¿Cuánto vale AR, chicos? Profesor, acá debería ser 8. 8. Y acá 14, perdón. Haciendo la división. Ahora sí, ¿cuánto vale AR? Mil disculpas. ¿Cuánto es 14? 41 entre 14, chicos. 3, ¿sí o no? Profesor, entonces AR vale... 3. Muchachos, el siguiente problemita también es para ti. Te estoy dejando dos problemitas. Uno que está por acá y el otro que está por acá, muchachos. Y otro que está por acá. Son tres problemitas que tú vas a hacer, por favor, lo realizas con paciencia. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!